Música No tengo nada y tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre loro Y qué me importa si con la plata no Cumbro amigos, mi amores, mi luna, mi alma, mi sol No tengo nada y tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre loro Y qué me importa si con la plata no Cumbro amigos, mi amores, mi luna, mi alma, mi sol Música 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 Música